Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Ilumina mi sendero, es un cerito mañanero, ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki-ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuqui, tuki, tuqui, tuqui, apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén